Lo único que yo quiero es que Belinda sea feliz. Luego de que la mamá de Belinda estuvo envuelta en tremenda polémica, pues justamente se encargó de aplaudir un comentario en el que le decían a Christian Nodal que era un naco, ahora el intérprete de botella tras botella decidió agrandarla un poco más, pues el cantante de Ya no somos ni seremos rompió el silencio a través de las redes sociales y lanzó un fuerte mensaje dirigido hacia la madre de su ex prometida. 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando, no les incomodo y ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo. Agregó una captura de pantalla donde se puede ver una antigua conversación de WhatsApp justamente con Belinda, en donde precisamente la cantante aparentemente le solicita dinero a Christian Nodal para poder arreglarse los dientes. Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás, ¿para que me los pueda arreglar? Minutos más tarde, la intérprete de Zapito parece que se habría disgustado con Christian Nodal y continuó diciendo lo siguiente Con estos mensajes, justamente a través de las redes sociales, muchos internautas se fueron en contra del cantante sonorense. Si el tema es que según tú no te dejan sanar, ¿por qué no hablarlo con Belinda? ¿No dijiste que aún se hablan? ¿Pero por qué ventilar que le dabas dinero? El cual no creo que ni ella ni sus padres te forzaran a dar. Pienso que ambos están recogiendo los frutos de su esfuerzo. A lo que Nodal rápidamente respondió Si lo hice, la llamé varias veces, le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero, se trata de que siguen y siguen queriendo afectar. Ni siquiera el éxito le sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para saber por fin qué hacer. Otros internautas señalaron que Belinda por su parte no se había encargado de exponer a Nodal de esa manera. Por lo que siguieron cuestionando fuertemente al famoso cantante. El punto aquí es que a la única que perjudicas con todo esto no ha mencionado tu nombre en lo absoluto. Ni para bien, ni para mal, ni para sanar. Ahí está la diferencia señalaba. A lo que Nodal justamente respondió Obviamente con todos estos mensajes, Nodal da a entender que justamente el rompimiento de su relación con Belinda se debe a un tema netamente económico. Déjenme sus comentarios y no olviden ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Closeup.